Nacieron mapaches en mi casa Actualización Esto al final lo pusimos así para que no se salgan los mapachitos Muchos me dijeron que en vez de croquetas les de frutita Vamos a dejar unos cuantos por aquí Y les voy a dejar ahí Acaban de ver como la mamá está alimentando a sus bebés Sobre la comida La verdad que no tenía idea Si tienen sugerencias, pónganla El menú de hoy, salchichas con agua Ay, miren, está agarrando la comidita Ay, mi vida Mi vida, lo lento que lo agarra Con sus manitas y se lo mete a la boquita Vean, qué ternura Adiós